¿Qué es el enfoque de Joan? Voy a coger dentro de la filosofía el enfoque de la ética, que creo que es muy importante. Voy a coger la ciencia neurológica, que tiene revelaciones muy interesantes sobre lo que es la verdad y sobre los estados de conciencia, creo que eso nos puede ayudar bastante. Por supuesto voy a incluir también el enfoque de las ciencias sociales, que para que trabajo en ellas. Creo que también aportan aspectos muy relevantes, muy sustantivos, para entender este tipo de procesos tan complejos. Y luego, por supuesto, me ha permitido el lujo de introducir un poco el enfoque teológico, aunque yo no soy un teólogo, pero leo de teología y siempre tuve un maestro en el Centro Pignatelli, que venía de vez en cuando, que era Juan Mateos. Y creo que en su ya clásico libro sobre el Evangelio de San Juan, explica muy bien una de las frases más bonitas que hay en la Biblia para mí, desde mi perspectiva, que es la verdad, o sea, la libre. De alguna forma, aparte de aportar un gran conocimiento, creo que es una frase que contiene gran parte de la revelación, básicamente, del mensaje de Jesús. Y en ese sentido, yo creo que bien interpretada, da mucho de sí, que es lo que hace, de hecho, Juan Mateos en su libro. Bueno, empezando rápidamente por las definiciones. La definición que se dio ayer de verdad está bien, pero me gustaría añadir algunas más, porque creo que complementa. Me gustaría empezar con, en primer lugar, con la definición más sencilla, sería verdad no versus mentira, sino versus falsedad. Esto es una diferenciación importante y yo creo que me gustaría ponerla encima de la mesa porque no toda la mentira no es verdad, sino, es decir, o sea, la mentira está incluida dentro de la falsedad, ¿no? Y en la vida política y en la vida personal y en la vida comunitaria hay muchas cosas que son falsas y que, por tanto, no son verdaderas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es un matiz importante que viene también de la filosofía y me gustaría introducir. Luego, me gustaría coger el concepto también que introduce Aristóteles, ayer se mencionó un poco rápidamente, que básicamente él menciona la verdad desde una perspectiva ética e introduce tres ideas, ¿no? Tres ideas importantes, que es el logos, el pathos y el ethos, ¿no? El logos es básicamente la idoneidad de un discurso dialéctico, ¿vale? Esto es importante, por ejemplo, en relación a la ética o a la retorita, o a cualquier otra dimensión. Había una segunda dimensión que sería la integridad, básicamente, de la persona que hace ese discurso. Esto es muy importante. Y, por supuesto, ese sería más el ethos. Y luego, por supuesto, el pathos, que sería un poco la audiencia, ¿no? Y un poco la actitud de la audiencia, etcétera. Entonces, de alguna forma, para entender en toda su complejidad lo que es la verdad, yo creo que es importante tener en cuenta estos tres aspectos y para que una acción sea ética, vamos a decir, son importantes los tres, ¿no? Cuando falla uno de los tres, en fin, la verdad también falla, ¿no? O hay aspectos de la verdad que sufren y que, por tanto, se introducen elementos de falsedad que están... Y había un tercer elemento, un tercer enfoque que a mí me interesa mucho, que es el enfoque de las ciencias neurológicas, que hablan de estado de conciencia, ¿no? Y cada estado de conciencia, podríamos decir, desde la ameba hasta los grandes líderes espirituales, esto es lo que dicen, y ellos lo sitúan en una escala que iría de cero a mil. Una ameba o un mosquito estaría situado en uno, y Buda, Jesucristo, estaría situado en 999, ¿no? La pregunta es, o un poco el tema que plantean estos neurólogos es básicamente en qué medida nosotros tenemos un estado de conciencia. Hay algunos que dicen que a partir de 200 es cuando realmente empieza a uno tomarse en serio lo que es la verdad y lo que eso significa, ¿no? Lo cual yo creo que es indicativo para entender en qué nivel de conciencia nos movemos y claramente, y esto sí que es importante, cada nivel de conciencia tiene un concepto de verdad distinto, ¿no? No es lo mismo para una persona que tiene un nivel de conciencia de 50, no va a ser lo mismo para una persona que tiene un nivel de conciencia de 500, ¿no? A una persona de nivel de conciencia de 500, claramente va a ser una persona más íntegra, va a ser más responsable, y va a tener una visión muy distinta a una persona que tiene un nivel de conciencia de 50. Por tanto, yo creo que esto es importante porque a veces un poco perdemos la perspectiva de en qué medida, bueno, la situación individual de cada persona hace ver las cosas de una manera o de otra, ¿no? Bueno, estamos todavía en conceptos, no sé si queda mucho tiempo, pero bueno, hay muchas cosas que quería decir, pero ahí me vas diciendo sobre todo a... yo creo que esto es interesante, y ahora voy un poco más a lo que es mi tema, porque sí que me gustaría tratar los niveles que he dicho antes, micro, meso y macro, pero vamos a nivel macro ahora, ¿no? Porque quiero ir del micro al macro y del macro a micro. A nivel macro, claramente, en los últimos años, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos informes, los países democráticos de Europa, del mundo en general, del mundo en particular, están sufriendo, ¿no? Es decir, o sea, ha habido un retroceso democrático importante en la calidad y en la cualidad de la democracia. Esto se debe básicamente a los movimientos populistas, luego si queréis profundizamos un poco más, y esto significa que hay países, en particular hay seis países en los últimos años que han decrecido en los niveles de calidad democrática de un modo sustantivo. La pregunta sería aquí, ¿qué está pasando? A lo mejor sería interesante contextualizar esto, porque están teniendo lugar una serie de procesos, yo diría que son bastante complejos, en el sentido de que hay una serie de actores que tienen cada vez más capacidades y que están actuando un poco contra las líneas de flotación de lo que son los principios democráticos liberales, tal y como los había entendido después de la Segunda Guerra Mundial, y están empezando a hacer, yo diría, bueno, pues están empezando a hacer daño en algunos países, ¿no? Hasta el punto de que podemos argumentar que hay países, yo diría, aquí metería por ejemplo a Hungría, Italia, y a un otro también, Polonia, a lo mejor menos medida, que ya no sé en qué medida se les puede considerar incluso democracias, ¿no? Y aquí hay dos aspectos importantes. Uno es en qué medida lo que son los valores liberales o de democracia que se crearon e instauraron después de la Segunda Guerra Mundial están siendo erosionados, ¿no? Y aquí yo creo que muchas veces no somos conscientes de dónde estamos y en el contexto histórico en el que nos hemos movido, desde siempre, ¿no? Realmente, en los últimos 70 años son los 70 años más sugerentes y más atractivos desde el punto de vista político, económico y social también en la historia, por lo menos de Europa, ¿no? O sea, y en este sentido no valoramos en su justa medida la estabilidad, la paz que ha traído, por tanto, pues la integración europea y con ello el desarrollo económico y social, ¿no? Porque sin el PAD no hay ni desarrollo económico ni desarrollo social. Y a partir de ahí, por supuesto, hay otro tipo de variables, como es la libertad política, la igualdad de oportunidades, el incremento de los niveles de conciencia, etcétera, que yo creo que ha traído, ¿no?, ese tipo de bienestar. Esto lo digo por contextualizar, porque ese tipo de valores los estamos perdiendo en este momento, ¿no? Y en este sentido, vamos a decir, hay fuerzas, si queréis, un poco reactivas, que nos, a través de discursos políticos que están basados básicamente en tres aspectos, que no tengo mucho tiempo para hablar con los ciudadanos, pero sé que es el relativismo, claramente el utilitarismo y, en tercer lugar, yo diría el desenpoderamiento de los ciudadanos, de la ciudadanía, realmente, y eso lo explicaba ya, Iván, a los ciudadanos cada vez tienen menos tiempo para los temas importantes y, evidentemente, no tienen capacidades, ¿no?, al margen de que, realmente, y esto sí que es biología pura y dura, una persona no tiene per se esa capacidad para discernir lo que es verdad y lo que es falso, ¿no?, necesita ayuda y necesita un entorno que le ayude y el entorno claramente no ayuda en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, podemos argumentar que el relativismo ha sustituido a la verdad con falacias, lo está haciendo, acompañado, por supuesto, de los curras, de sus seguidores, que, en el fondo, son víctimas de un lavado de cerebro, ¿no?, yo creo que esto es el proceso en el que estamos en este momento, y claramente, bueno, relativismo está directamente relacionado con lo que es una falta de responsabilidad, etc., ¿no? Aquí yo voy a lanzar un meme popular, un poco para ilustrar lo que es el relativismo, que, seguro, yo soy políticamente incorrecto y, porque soy un libro pensado, si alguien está en desacuerdo, en esta sala, pues lo podemos decir más tarde, pero, por ejemplo, el meme este que dice lo que para un hombre es un terrorista, para otro es un luchador de la libertad, claramente, para mí, esto sí que es una ruicia seductora basada en la ignorancia del contexto y en el relativismo, claramente, esto es un ejemplo un poco muy concreto sobre, bueno, sobre el daño que puedo hacer y qué hace, de hecho, yo creo, el relativismo a la integridad de la persona. ¿Cuánto tiempo tengo? Unos diez minutos. Diez minutos, vale. Entonces, ahora vamos a definir un poco, vamos a ir al qué, que es el populismo, porque, evidentemente, hay muchas definiciones, es un concepto que no se deja definir fácilmente, a las causas del populismo, a las consecuencias del populismo, que será, pues, central porque en mi presentación, y, por supuesto, vamos a ir a qué se puede hacer, en qué medida se puede afrontar este tipo de problemas, ¿no? Básicamente, el populismo es un pensamiento muy simplista, a que lo justifica todo a partir de la voluntad del pueblo, ¿no? ¿Quién es el pueblo? Ahí, cuando empezamos a profundizar un poco qué hay detrás del populismo y qué hay detrás del concepto del populismo, empiezan los problemas, porque el pueblo, claramente y objetivamente, es un ente muy plural y muy heterogéneo, ¿no? Sin embargo, lo que hacen los populistas es definir el populismo como algo, perdón, definir al pueblo como algo homogéneo, ¿no? Evidentemente, lo hacen de una perspectiva claramente interesada, en la medida en que les interesa, bueno, pues, juntar un poco las capacidades que encarna el líder en los valores que este líder realmente quiere o trata de imponer en un determinado sistema, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues, podemos hablar de que el populismo, también me gustaría diferenciar lo que no es, se tiende a comparar que son dos cosas muy distintas del fascismo, ¿no? El populismo y el fascismo no tienen nada que ver. El populismo, desde el punto de vista politológico, si queremos, estaría en la zona híbrida entre un autoritarismo competitivo y una democracia, más o menos, ¿no? O sea, estaría un poco entre esos dos niveles y, 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 carácter, esa diferencia del fascismo, ciertas cosas porque a los populistas del siglo XXI no, 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 no piden ni la eugenesia, ni piden a la uniformidad ideológica, etcétera, ¿no? Se mueven de un modo mucho más sofisticado y de un modo mucho más sutil, ¿no? Por otro lado, dentro del concepto del populismo también, es interesante decir que es más una estrategia que una ideología, ¿no? El populismo, yo creo que, a ver, las actitudes, el populismo se basa en actitudes populistas, las actitudes populistas han estado siempre presentes. O sea, el tema, el salto de las actitudes populistas al ámbito político, para que eso sea posible, se tienen que dar una serie de circunstancias, ¿no? Y de estructuras de oportunidad política favorables que claramente en los años recientes se han dado, luego iré un poco a las causas, y en ese sentido, bueno, se activan y se desactivan históricamente en función un poco de la coyuntura política y económica y social, ¿no? Pero lo que está claro es que están siempre presentes, o sea, tengo un vídeo, bueno, no sé si hay tiempo para verlo, no hay tiempo, pero bueno, lo que son el ansia este de engañar a... de baloncesto, no al lugar, ¿eh? Está ido a este porque a mí me gusta el baloncesto y aquí se muestra muy bien la cantidad de populismo y de fake. comportamiento, comportamientos fake que realmente hay, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Un poco para mostraros en qué medida esto está extendido en el nivel social y, por tanto, es inevitable que esté también en el nivel político, ¿no? Pero bueno, lo más preocupante del populismo es esta retórica tribal a la que se aludía ayer, de ser nosotros contra ellos, ¿no? Y siempre se intenta buscar un chivo expiatorio para solventar todos los problemas que tiene un determinado grupo, ¿no? Y aquí, un poco la idea del punto de vista conceptual del populismo es que prevalece, y esto sí que es un problema, y además es peligroso, prevalecen los aspectos identitarios sobre los aspectos políticos, ¿no? Y esto sí que es un cambio cualitativo que se está introduciendo en los sistemas políticos que, evidentemente, tiene consecuencias letales. Luego, si queréis, vamos a ir. Un poco las causas del populismo. A ver, el populismo es un fenómeno muy complejo, ¿no? Ahí hay gente que le gusta reducirlo a factores socioeconómicos y a desigualdad social, pero, evidentemente, es un problema mucho más complejo que eso. Claramente, pondré dos ejemplos, está relacionado con los procesos de desigualdad social y con las crisis económicas, que eso está clarísimo, para que este tipo de procesos se activen, se tienen que dar ese tipo de circunstancias, pero no solo esas circunstancias. Claramente, a mayor desigualdad, más populismo, eso está claro. Pero no se explica de un modo completo, ¿no? A lo mejor, poniendo el ejemplo de lo que pasó en las recientes elecciones, en España, en las recientes elecciones nacionales, podemos ver que las dos provincias donde, por ejemplo, Vox... A ver, yo aquí no voy a hacer como algunos hacen... Yo creo que partidos populistas hay muchos y actitudes populistas hay muchos. Es cuestión de agrado, ¿no? No voy a decir que solamente hay un partido populista, hay muchos. Yo creo que, como decía antes, las actitudes populistas están en todos los partidos, nacionales y no nacionales, y claramente hay partidos que solamente son populistas, o mayoritariamente son populistas, y, bueno, esa diferenciación es importante, ¿no? Pero, bueno, si pongo el ejemplo de Vox es porque creo que refleja mejor, o dentro de una escala de populismo, pues, evidentemente, está bastante arriba, ¿no? No sé si está el que más, porque no hay un estudio serio que la vale, pero está bastante arriba. En cualquier caso, Vox, donde más diputados sacó más porcentaje de Vox en las últimas elecciones nacionales, ¿dónde fue? En Murcia y en Almería. ¿Por qué? No es una casualidad. Hay dos factores, ¿qué son? ¿Cómo? Inmigrantes, el porcentaje de inmigración es mucho mayor, y el porcentaje de desempleo también. Y esta colusión de estos dos factores es letal. Y esto no pasa solamente en Murcia y en Almería, pasa en Alemania, pasa en Francia, y pasa en todos los países de Europa. Donde existe esta combinación, claramente el populismo es un campo fértil para que pueda crecer, ¿no? Esto pasa. O sea, aquí sí que hay cierta causalidad en esto. Sin embargo, como decía antes, este no es el único factor, hay otro tipo de factores, por ejemplo, factores de tipo cultural. Por ejemplo, el señor Trump podía competir perfectamente con Vox en cuanto a populismo. Sin embargo, las causas un poco del populismo de Trump son distintas, y esto es interesante. ¿Por qué son distintas? Porque básicamente los que votaron a Trump no son precisamente los grupos de ciudadanos más pobres, son los grupos de ciudadanos que tienen. De hecho, los estudios que hay, el votante de Trump tenía una renta media por habitante de más de 10.000 dólares que el votante que no vota a Trump. Por lo tanto, esto nos está indicando que hay factores culturales muy sustantivos, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la norteamericana, que es una sociedad muy fragmentada por el tema étnico y por el tema económico también. Y en ese sentido, claramente, y por su ente, si Obama no hubiera asistido, Trump tampoco. Es decir, o sea, lo que hay que decir con esto es que hay una especie de reacción de determinados grupos sociales a determinados comportamientos y a determinadas políticas de las cuales se sienten excluidos. Y aquí no hay un factor económico, hay un factor básicamente identitario y hay un factor, bueno, de defensa de unos intereses, en este caso, culturales, ¿no? Luego había un tercer factor que es el más importante desde mi perspectiva, por lo menos en nuestro contexto, que es el factor mediático. Este es el factor, yo creo que es clave, que además se activa a los otros dos, ¿no? Y el factor mediático tiene que ver con las fake news y tiene que ver con la economía política de cómo funcionan los medios de comunicación. Y aquí rápidamente, básicamente, los mensajes populistas triunfan allá donde, vamos a decir, el sistema mediático es más débil. Hay muchos sistemas mediáticos, hay estructuras mediáticas en cada estado, cada estado es diferente. Aquí no nos da tiempo de desarrollar el sistema mediático español, que es de muy baja calidad en general y cada vez más. Y claramente es carne de cañón para este tipo de mensajes muy simplistas, porque básicamente el populismo se nutre de mensajes muy simplistas, muy reduccionistas y a su vez que trabajan un poco el aspecto emotivo de las personas. Esto lo se explico ayer bien y, por tanto, no lo voy a hablar de explicar. Por tanto, yo creo que eso es importante. Esto es lo que crea el mercado cultivo del populismo y, a partir de ahí, y esto es interesante, también se crean lo que en ciencias sociales llamamos instituciones informales, que es una institución informal, por ejemplo, la apatía, por ejemplo, el cinismo político, etc. Y este tipo de instituciones informales que, junto con las formales, son las que hacen funcionar bien o mal a un sistema político, están muy presentes cada vez más en los sistemas políticos. Es decir, a más cinismo, a más apatía, evidentemente, vamos a decir, peor funcionamiento de las instituciones, porque los ciudadanos nos implican, por tanto, hay procesos de dispersión de poder hacia otros actores que evidentemente no tienen como foco el bien colectivo, ni muchísimo menos. Dos minutos. Dos minutos. Bueno, por tanto, aquí decir rápidamente una cosa, que los medios de comunicación están cambiando la naturaleza, claramente, de los sistemas políticos, básicamente por una razón muy sencilla, porque se rigen por criterios de marketabilidad. Es decir, lo que más beneficio les da, básicamente, son este tipo de formatos a los que estamos acostumbrados, que no informan, son lenguaje más simplista, y esto está cambiando los procesos de comunicación política de un modo definitivo. Incluso yo diría la naturaleza del propio sistema democrático. No tengo tiempo para desarrollar eso, pero es una idea importante y me gustaría mencionarlo. Es decir, la prensa siempre está ávida un poco de conseguir audiencias y para eso es capaz de utilizar cualquier tipo de formato a que le dé ese tipo de audiencias. Bueno, las consecuencias del populismo aquí, voy a ir acabando ya, porque realmente, básicamente... No sé, ya acabo ya. Pero aquí lo más interesante, aquí mencionar solamente un punto, y es que se está yendo contra la línea de votación de lo que es la democracia, porque aquí habitualmente se está identificando, y esto es muy peligroso, democracia con lo que diga la mayoría o lo que diga el pueblo. El pueblo de una perspectiva mayoritaria, ¿no? Esto, por ejemplo, el señor Orbán lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Él se siente legitimado porque, según él, él tiene el 70% de los escaños y el 49% de los votos. Después de manipular el sistema electoral, esa es otra. Pero bueno, y por tanto tiene esa legitimidad para deshacer el sistema judicial, tiene esa legitimidad para controlar los medios de comunicación, tiene esa legitimidad para cambiar la Constitución, y eso no es la democracia, eso no es el concepto de democracia, y yo creo que se está extendiendo por toda Europa un poco la idea esa de que una vez que ha sido votado, puedes hacer realmente lo que quieras, ¿no? Aquí quizás sería interesante recordar lo que hizo Hitler después de ganar las elecciones en el 73, que básicamente después de ganar las elecciones lo que hizo fue utilizar el poder que le dieron esas elecciones para cargarse la democracia, ¿no? Y es un poco lo que ha hecho Orbán, que es exactamente el mismo patrón, el mismo mecanismo, ha utilizado en menor medida otros países como Polonia e Italia, y evidentemente, esto supone una metástasis en lo que... en el funcionamiento de cualquier sistema democrático. Aquí haría un alegato de lo que es la democracia en el último tiempo, pero bueno. Y luego ya, para terminar, bueno, no sé, es que... Puedo plantear algunas preguntas que están al final, pero eso lo podemos hacer más tarde, ¿vale? Bueno, ya nos temíamos que los 20 minutos no eran... Bien, buenos días, buen día a todas y a todos. Mientras cargamos la presentación, quiero en primer lugar agradecer a Xavi Casanovas y al equipo de Cristianismo y Justicia por haberme invitado a participar en esta mesa en el marco de unas jornadas tan, tan importantes a nivel humano y a nivel social. Bien, Javier ha hablado más bien de las fake news en el ámbito más macro, como él comentaba, y de la vida política. Yo lo voy a llevar a otro terreno, que es el de cómo esas fake news pueden llegar a afectar muy negativamente, tienen muy graves consecuencias en el desarrollo humano. Y en concreto lo voy a hacer desde lo que es mi ámbito de investigación y de trabajo, que es la psicología, y como comentaba Santi anteriormente, la socio-neurociencia, un poco ciencias de la salud en general. Me centraré en unas fake news que tienen unas consecuencias muy, muy graves en la salud mental y física de las personas, y que ya tenemos muchas evidencias a nivel científico de cómo están destruyendo a personas individuales y a grupos, como son las familias. Esas fake news tienen un nombre que se llaman Second Order Sexual Harassment. Esas son las siglas en inglés y lo que quiere decir en castellano es acoso sexual o abuso sexual de segundo orden. Me centro en estas fake news porque trabajar para la eliminación de estas fake news y de este acoso sexual de segundo orden responde a trabajar por una de las preferencias apostólicas de la compañía de Jesús para los siguientes diez años. Una de esas preferencias es contribuir a la eliminación de los abusos dentro y fuera de la iglesia. Yo voy a hablar de un caso y de un ejemplo que está fuera de la iglesia. Trato este caso y estas fake news también para responder a esta preferencia. La compañía establece como preferencia escuchar a las víctimas, hacer justicia y reparar los daños causados. Y este compromiso incluye la adopción de claras políticas de prevención de los abusos, la formación permanente de quienes están comprometidos en la misión y el esfuerzo por llegar hasta las raíces sociales en las que se generan los abusos, promoviendo efectivamente una cultura de la salvaguarda de todas las personas vulnerables. Eliminar, por tanto, el acoso sexual de segundo orden significa responder a esta preferencia. En nuestro caso, la Universidad de Deusto, Universidad de la Compañía de Jesús, está trabajando desde la Universidad de España que más claramente mejor tiene enfocado este tema y quien está respondiendo de forma ejemplar desde el ámbito universitario para eliminar el acoso sexual de segundo orden. Y, por tanto, respondiendo así a esa preferencia apostólica de la compañía. La Universidad de Deusto, por ejemplo, como parte de estas actividades, llevó a cabo unos, lo que se llama Deusto Forums, lo habréis escuchado, que son momentos de encuentro, de reflexión sobre temas fundamentales en los que decide trabajar la Universidad en su compromiso por justicia social y dedicó dos Deusto Forums para proyectar este documental con el título Voces contra el silencio y que trata específicamente la cuestión del acoso sexual de segundo orden en relación al acoso sexual en universidades. Este documental, de hecho, ganó un premio, un globo de oro, del Festival de Hamburgo en 2018 y se presentó en el marco de ese logro. Aquí tenéis unas imágenes de la agenda de Deusto con la convocatoria de ese Deusto Forums y con los participantes que fueron también los guionistas y los que elaboraron ese documental que se proyectó posteriormente en documentos TV que ustedes tienen abierto en internet y lo pueden ver allí. Bien, el concepto por el que está comprometida la Universidad de Deusto y trabajando de este modo, el concepto de acoso sexual de segundo orden viene ya siendo analizado y desarrollado a nivel internacional desde hace muchos años. En concreto, aquí tienen una publicación de las iniciales sobre este tema en el contexto de Estados Unidos y se entiende que son víctimas de acoso sexual de segundo orden aquellas personas que no son víctimas directas de otro que acosa sexualmente sino que apoyan a las personas que sufren acoso sexual y como consecuencia de posicionarse del lado de quien sufre acoso sexual estas personas son acosadas. Uno de los modos que hay de acosar a quienes apoyan a las víctimas de acoso sexual es difundir mentiras y calumnias, fake news sobre estas personas y eso es lo que se conoce a nivel mundial como acoso sexual de segundo orden. Ahí tienen más biografía y a quien le interese estaré encantada de compartirlo. En el caso de las víctimas de primer orden, las que sufren directamente ese acoso sexual claro, lo que sucede con estas fake news es que se convierte en otro proceso de revictimización no solo han tenido que pasar por ese abuso en primera persona sino que después además en relación a aquellos y aquellas que quieren apoyarlas y apoyarles lo que sucede es que en algunos lugares y en algunas universidades pues se acosa también a aquellos que son su red de apoyo para salir adelante de esta situación. Bien, la investigación en mi campo de trabajo en psicología, en psiquiatría, ciencias de la salud, neurociencia ha demostrado que las fake news del acoso sexual de segundo orden este tipo de mentiras sobre las vidas personales, profesionales de estas víctimas generan un contexto que se conoce como de estrés tóxico y el estrés tóxico tiene unas consecuencias nefastas a muchos niveles uno que ha sido muy estudiado es los efectos del estrés tóxico derivado del SOS en la salud mental de las personas se desarrollan, muchas de estas personas desarrollan cuadros de depresión, de ansiedad, de angustia, de fobias porque esa es la dinámica y el contexto de adversidad que se construye alrededor e incluso a nivel cerebral se ha identificado como estos contextos de estrés tóxico llegan incluso a alterar la arquitectura de los cerebros de las personas que son víctimas con pérdida de conexiones neuronales y muerte neuronal además se ha identificado que como consecuencia del impacto emocional de ese acoso sexual algo que puede ocurrir es que, y ahí hay mucha investigación muy fuerte y muy sólida que eso puede emerger en problemas de salud física el salto de alteraciones en la salud mental a problemas de salud física derivando en enfermedades crónicas o incluso en enfermedades que pueden ser mortales algunas de las víctimas también tienen ideación suicida y otras acaban cometiendo por la creación de ese contexto en el que se ataca a aquellas personas que realmente pueden ayudarles a salir adelante en este documental que proyectaba la Universidad de Deusti que recibió ese globo de oro se presentaba el caso de un catedrático de la Universidad de Barcelona que es a quien se ha denunciado por primera vez por acoso sexual por parte de un profesor de universidad en ese documental se explica ese caso y se explica el tipo de acoso que esa persona llevaba a cabo esto es muy largo y a quien le interese también le puedo dar más referencias pero aquí esto es un fragmento del informe de Fiscalía en el que víctimas del acoso sexual por parte de este catedrático expusieron evidencias de ese acoso para que ustedes puedan verlo ahí una de esas víctimas fue Ana Bidu les dejo un poquito la diapositiva para que ustedes la puedan leer y una de esas víctimas que aporta evidencias fue Ana Bidu y fue la persona que decidió tirar adelante con el caso es decir, que eso no se quedara allí y que pudiéramos y pudieran hacer algo tanto las víctimas como a nivel social para poder trabajar en la eliminación de este tema lo que ocurría es que Ana Bidu en este caso era un estudiante de máster y por tanto tenía una posición de vulnerabilidad en lo que sería la estructura de poder y de jerarquía dentro de la universidad entonces ella no podía llevar a cabo esa denuncia pero intentó buscar apoyos para que eso pues fuera posible no los encontró en profesorado la única persona que decidió apoyarle fue otro catedrático de la Universidad de Barcelona que les comparto también formado en jesuitas y decidió ponerle la denuncia para apoyar y contribuir a la eliminación de ese acoso que estaba sucediendo actualmente Ana Bidu es investigadora postdoctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y Deusto la ha buscado y la ha fichado precisamente por ese compromiso que tienen en la superación del acoso sexual de segundo orden y ella se está dedicando al desarrollo de legislación en España sobre el tema que reconozca a las víctimas de acoso sexual de segundo orden y elabore normativa y acciones consecuentes con este tipo de acoso y de fake news cuando Ana Bidu empezó a este aquí tenéis a Ana cuando Ana Bidu tomó esta decisión y empezó con este proceso ella misma en primera persona fue víctima de esas fake news y de esas mentiras de hecho Ana Bidu consiguió el premio extraordinario tanto de grado como en el máster es decir, premio extraordinario lo dan a los expedientes académicos más brillantes tuvo 22 matrículas de honor en el grado y todo excelente es prácticamente todo y matrículas en el máster sin embargo una de las cosas que empezaron a suceder en cuanto a fake news es que la misma estudiante a la que todo el profesorado en el grado decía que era la más brillante que habéis tenido en ese grado en la Universidad de Barcelona en el momento que toma la decisión de proceder con esa denuncia en el máster empieza a extenderse esa fake news diciendo que tenía muy poca inteligencia esta estudiante y que ya no sabía presentar los trabajos que no sabía exponer, que no sabía argumentar y empezó a extenderse en los diferentes reuniones de los departamentos y demás también tuvo muchas dificultades para que le aceptasen defender su tesis doctoral que era la exposición de ese caso precisamente de acuerdo sexual por parte de ese catedrático que había sido denunciado mientras que ella había estado haciendo estancias postdoctorales para hacer la tesis doctoral en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Berkeley en la Universidad de Barcelona le iban poniendo pegas para que no pudiera defender esa tesis pero finalmente también con el apoyo de la Universidad de Harvard de la oficina contra el acuerdo sexual Ana Bidú pudo defender esa tesis doctoral una táctica que tuvieron los acosadores y ahora hablo de ese acoso sexual de segundo orden es que no era solo atacarla a ella sino se trataba también de atacar a aquellas personas que se habían puesto de su lado y que le habían ayudado a defender eso es el acoso sexual de segundo orden y empezaron a lanzar todo tipo de mentiras sobre las vidas personales y profesionales en primer lugar de esa persona que le ayudó que puso la denuncia para ayudarla a ella y a otras personas acosadas y por parte de toda la red que estaba apoyando a Ana Bidú esas mentiras llegaron no solo a afectar a la salud mental y física de esas personas que estaban siendo víctimas de acoso sexual de segundo orden sino que incluso llegaron a afectar a los hijos y a las hijas de esas víctimas de segundo orden que fueron acosados en las escuelas y que tuvieron que cambiar de escuelas precisamente por ese nivel de acoso esa es la gravedad de las fake news que estamos comentando todas las personas que participan de crear mentiras sobre aquellas personas que protegen a las víctimas de acoso sexual son personas que hacen acoso sexual de segundo orden no solo quienes las crean sino también quienes las difunden y es importantísimo y no acabaremos con el acoso sexual si no acabamos con las fake news y con las mentiras que se hacen en relación a quienes toman postura sobre estas personas en situación de vulnerabilidad pero mientras Ana Bidú, como les decía recibía todos esos obstáculos y acosos de segundo orden en la Universidad de Barcelona y del lobby de otras personas que se afiliaron a esos acosadores en la oficina contra la coro sexual de la Universidad de Harvard que es referente en todo el mundo en la superación de este tipo de acoso ya decía la directora de la oficina que las futuras generaciones de estudiantes y de profesorado sin duda tendrán una experiencia muy diferente a causa del trabajo de personas como Ana Bidú es fundamental el trabajo que se está haciendo la postura que ha tomado la Universidad de Deusto y que está evidenciada en la comunidad científica sobre este tema sobre la superación del abuso sexual es la importancia del posicionamiento de la comunidad una persona sola no puede hacer frente a esta situación necesita el apoyo de la comunidad el apoyo de las y de los iguales es lo que se conoce a nivel mundial como bystander intervention y que desde las mejores universidades del mundo se entiende como una práctica y una política esencial para superar este tipo de situaciones para acabar con esas fake news y con esta coro sexual de segundo orden es muy importante posicionarse en relación a este bystander intervention como lo está haciendo la Universidad de Deusto la propia Ana Bidú cuando se enfrentó en este proceso ella misma participó de la fundación de la red de víctimas en solidaridad con las y los estudiantes que estaban sufriendo y que están sufriendo acoso sexual en algunas universidades eso es esa práctica se basaba en estudios de esas mejores universidades del mundo y ha demostrado ya ser eficaz para acabar el caso de Ana constituye un caso de éxito porque quienes ejercen este tipo de fake news o sea el objetivo es precisamente destruir no solo a las personas que sufren acoso sino a las redes de apoyo para estas personas con una lección clara que es que si apoyas a quien sufre acoso tú también vas a recibir las consecuencias el caso de Ana explica como es posible esa superación gracias a esa es una víctima con una trayectoria de éxito y eso hace posible que muchas otras con ese ejemplo y con el ejemplo de la Universidad de Deusto se animen también a tomar eso como referente y den pasos en esa dirección todo esto hace realidad esa preferencia apostólica de la compañía que comentaba y también el sueño del que fue superior de la compañía de Jesús el padre Arrupe cuando decía que no se resignaba a dejar este mundo como se lo había encontrado somos muchas y muchos los que estamos en estas jornadas y me incluyo en eso quienes estamos trabajando por un mundo mejor para las próximas generaciones que esté libre de abuso sexual y de acoso de primer y de segundo orden muchas gracias gracias Sandra gracias Javier ya habéis visto y ya os lo he dicho al principio que eran dos perspectivas muy diferentes una perspectiva más macro más política que tiene como consecuencia el populismo que nos ha explicado Javier y otra casi de estudio de caso que nos ha explicado Sandra que es situar las consecuencias de la mentira casi en una persona como ejemplo como ejemplo de un fenómeno que la verdad es que es muy poco conocido al menos yo no lo conocía que es este acoso sexual de segundo orden muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau chau